Imaginate que aumentan todo y los sueldos no lo aumentan, ¿viste? Es como que las tarifas van por el ascensor y los sueldos por las escaleras. Exacto, vos lo dijiste, es así. ¿Te cuesta mucho llegar a fin de mes? Y bastante, bastante. Y más con una familia, todo, parece que no, pero está jodido. Afectar va a afectar seguro, pero el tema es que el servicio se tiene que mejorar, tiene que haber más unidades para que la gente tampoco esté esperando tanto. O sea, tiene que estar justificado el aumento. Una de esas, decís, bueno, a ver, pago un poco más y encima el servicio no es bueno. Por lo general pienso, no sé, todas las líneas son diferentes. Yo en el servicio que me muevo bastante conforme. Ahora sé que hay otros servicios que de repente no están en las mismas condiciones. A veces uno quiere llegar a fin de mes, pero es imposible llegar, todo está caro, aumenta todo.